Son como más detalles, más sutiles, más así como finitas, le llamo yo. Ya nada más le aprietas el botón hacia abajo y ya, amiga. Algunas pinzas de mariposa jumbo que ves que han estado muy en tendencia ahorita. Si van, un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Gupita. Y el día de hoy estamos una vez más aquí en esta plaza que lleva por nombre Boneda19. Ya saben que esta plaza tiene dos accesos. Uno por calle Soledad, que es de este lado, y uno por calle Moneda. Aquí en calle Moneda es donde es 19. Y del otro lado van a encontrar una copel y es calle Soledad. Nosotros estamos en el piso 4 y la tienda lleva por nombre Java Accessories. Es el local número 407 y bueno, ustedes ya los conocen, pero para los nuevos suscriptores es una tienda súper bonita que tiene muchísimos accesorios de cabello y otros artículos más a muy buenos precios. Y nos va a atender la señorita Javive. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Dime por dónde empezamos. La tienda se divide en tres secciones. Ahorita les voy a ir explicando por sección cómo es la dinámica de compra tanto en línea como en tienda física. Pero quiero empezar por la sección que siempre dejamos al final. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés porque ahorita nos está llegando muchísima novedad en pinza con cristal, que es ahorita lo que quería que vieran así como lo más novedoso que tenemos ahorita de venta tanto en línea como en tienda física. Toda esta área que les vamos a mostrar a continuación, la compra en tienda física va a ser a partir de una pieza. En línea la venta mínima es media docena de esto en cuanto a las pinzas. Ustedes pongan atención y si no regresenle porque si ahorita estoy pensando y dije no, los sombreros no y así, entonces vayan checando. Si tienen dudas a través de WhatsApp, yo les hago la plaza. Vamos a comenzar con toda la pinza. En el caso de la pinza, chicas, para compra en línea el mínimo de compra es media docena y en tienda física es a partir de una pieza. Ahorita los modelos que van a ver ustedes, los precios por ejemplo de los nuevos, este precio que tiene aquí es el precio de mayoreo en tienda física. Nuestro mayoreo va a ser a partir de tres piezas, este está en 60 pesos de mayoreo, menos de tres piezas te sube 10 pesos. Ahorita nos llegaron estos modelos, la mayor parte son metálicas, entonces a mí me gustan mucho las de metal porque siento que agarran bastante bien el cabello. Esas de moñito nos llegaron en dorado y plata y tengo otro estilo de moño de 60 pesos de mayoreo. Este es un moñito ya en forma vertical. Lo único que va a cambiar en los colores va a ser dorado, plata, piedra blanca o piedra tornasol. Este igual está a 60 pesos de mayoreo. El precio por docena, por ejemplo, para las chicas que están en línea, por ponerles un ejemplo, está sobre 600 pesos la docena, que les quedaría 50, o la media a 320, sube 20 pesitos. Acuérdense que en línea únicamente es venta de media docena porque a mí en otros videos la tenían duda y yo es que no te puedo vender piezas. Y estábamos con esa situación, es un poquito más complicado, pero en tienda física las van a poder encontrar desde una pieza. En esta, por ejemplo, el precio es de 55 pesos de mayoreo. Esta únicamente nos llegó dorado y plata. Están súper, súper bonitas, bien valen la pena. Vengan a dar una vuelta por acá. Estas aparte de las de metal yo siento que duran más y que tienen muy buen agarre. Esta tiene unas lunas y unas estrellitas. No sé si se alcanzan a ver junto con toda la perla. En un costo de 50, tenemos como estas de 55 pesos. Aquí en la parte de adentro, déjenme lo abro. Le cuelgan estos polvijes así en perla. ¡Miren qué bonito! Este queda a 55. Tenemos estilos como este que es un básico. Igual en 55 pesos de mayoreo. Igual metal. Esta de zigzag que se nos ha vendido súper bien. En 60. Y bastante grande. Esta está bastante grandota también. Y tienen el cristal, la mayoría que son así por delante y por detrás. Es igual. Todas van a ser casi siempre dorado, plata, piedra blanca, piedra tornasol. Tenemos como este que es otro tipo de mariposa, 65. Mira. Este igual trae su bolsita. Nada más es cuestión de que se la quiten. Que es como una mini bolsita así para protegerla. Y queda con sus polvijes. Todo esto de coligios ha estado de súper moda y se ven muy, muy bonitos. Yo pensaba que se enredaban en el cabello. ¡No! Hasta que me di cuenta que es mentira. No se enredan en el cabello. Mira. Este también ha sido. Los ositos también. De la más vendida. Esta es la más cara que tenemos ahorita. 70 pesos de mayoreo. Viene por delante y por detrás. De esta nos llegó un osito chiquito. Déjame les enseño el osito chiquito. Mira. Este en 40 pesos. Es como el chiquito y el grande. Este es de 70 mayoreo. 40 igual en diferentes colores. Tenemos mariposa con flor. Como esa que me están haciendo un favor de mostrar. ¿Esa de qué precio es, Mel? 60. En 60 pesos. Está preciosa. Y de verdad a lo mejor hasta la cámara ni les hace justicia. Ustedes tienen que venir directamente en tienda. Para que puedan apreciar. De todo eso les estoy haciendo live Lupita a través de Facebook para que puedan ver bien el cristal, los colores, las medidas. Todo eso se les está mostrando. Y en el live algunos modelos les van a aparecer ya el precio por media y el precio por docena en caso de que quieran envío. El mínimo para el envío sería media docena. Solamente a lo mejor y si quieren ver existencias les puedo mandar foto de la pared o del último live. Siempre son los últimos dos lives donde encuentran ahora sí que lo más nuevo que estamos mostrando. Y a través de capturita de pantalla. Esas también se venden súper bien. Mira, estas son súper bonitas de flor con piedritas. Estas están a 35 pesos de mayoreo que son como las clásicas de flor en diferentes colores. Tenemos esta otra. Este es un poquito más caro en 50 pesos porque es más amplio el moño. Y mira, tiene hasta cubierto esta parte de aquí. Es más de como que un detalle muy bonito que cubran esta parte de aquí. Tenemos algunas otras de flor con cristal. Es en cuánto está en 50 pesos la pieza. Pero, o sea, puestas de verdad. Ya voy a empezar, Lupita. Es que yo no puedo. Se ven hermosa. Hoy vale la pena porque tenés tu cabello recogido. Estoy bien despeinada aparte con la lluvia. Pero justo ese es el chiste. Que se vean bonitas sin mucho esfuerzo, mira. Miren. Que se vean muy lindas sin tanto esfuerzo. Por ejemplo, las de colíjes. Es que yo por eso les hago los lives. Siento que si no lo veo no me encanta. Yo soy muy visual, entonces creo que la mayor parte también. Y no siempre. ¡Qué bonito! Y así súper rápido ya traen como plon detalle súper bonito. Acuérdense que ahorita viene todo lo que es fiesta ya. O sea, desde el 15 de septiembre. De ahí no paramos hasta diciembre. Y ahorita todo esto se vende bastante, bastante bien. Todo lo que brille. Graduaciones también nos la aventamos así con un puro arete. Y súper bien la venta. Y seguimos con la pinza. Mira, ahora para pasar algo un poquito que no sea tanto cristal para las clientas. Que no son tan amantes de todo el cristal. Tenemos moños con tul. Este yo le digo que es como estilo Madonna. Que tiene un costo de $35 pesos. Aquí está igual en $35. Que es más como el listón de ese suavecito. Con la aplicación de esta como inspiración. Y de este lado estas de moñita. Que nos han vendido súper bien también. Que tienen un costo de $25 pesos la pieza. Esa ya es como más popular. Uno es como que siento yo los primeros en tenerlas. Pero se ha vendido súper bien. Y ya la he visto más cabecillas. De más clientes. Se vayan, mira, ya la veo más. ¿Esta en cuánto está, Flaca? $35. Ese está a $35. Y mira, casi todos los modelos. Es que ahorita lo que está más de moda es todo lo de mariposa con colguije. Mariposa con flor. Es que gustó mucho el colguije. Y la mariposa, no sé, de repente agarró muchísima fuerza. Esta también trae colguije. Esta está a $50 pesos. Me gusta mucho porque, mira, trae perla y trae balines. Y también con colguije. Está a $50 de mayoreo. Les recuerdo, en línea la venta es únicamente por media docena. Piezas únicamente en tienda física. Mira, dos modelos nuevos que no les había mostrado como esta. Esta está a $40 pesos la pieza de mayoreo. Por docena, esta está a $360. Entonces, sí baja a $10 pesos. Y a veces sí conviene. Y la media les queda a $200. Para las chicas que están en línea y que digan, pero ¿cómo? De lo más reciente, incluso si me piden fotos, las tengo guardadas. Se las puedo mandar. Porque hay cosas que a mi mujer iban a ver. Pero a mi mujer ya tiene dos o tres semanas. Y ya voy borrando por la memoria, más que nada. Estos broches también nos llegaron. Mira, son una cosa preciosa. Se brillan un montón. Es broche de barrete. Aquí se ve. Este está a $55 pesos de mayoreo. Déjame, me peleo con el cartón. Y así vienen en diferentes colores. En lo que si quieres ves los colores para que me lo trate de poner. Porque yo, para los broches de barrete, yo soy bruto. Mira, todos se ven súper elegantes. Como nos dicen ahorita ya para esas fechas, todo es festividad. Ya nada más entra septiembre y mire. No sé si lo hice bien. Está hermoso. No sé, me dio nota para peinarme. Miren, tenemos así. Y tengo esta otra forma. Es como una hojita. El cristal viene un poquito más grande. Pero la verdad tiene un cristal con un brillo súper bonito. A pesar de que aquí tengo fundidos como cuatro fungos. Sí, no hay luz. No nos ayuda mucho. Pero están preciosas las piezas. Yo le dije al señor que está encargado de eso. El señor marido. Y es sí, sí, sí. No sé, pero pronto habrá más luz. Mira, estas son de $45 pesos la pieza. Son como más detalles, más sutiles. Es más así como finitas, le llamo yo. Y tenemos en diferentes estilos. Es estilo con moñito, con florecita. Nos llegaron de hecho hoy modelos nuevos hoy que veniste que aprovechamos. Se van a mostrar en live. Seguramente cuando el video ya esté van a poder encontrar el live en el perfil de Facebook. Y nos está llegando ahorita cada semana. Cada semana nos está llegando pinza nueva o producto nuevo de lo fino. Porque ahorita ha sido como que más el boom. Todo eso. No sé, no he visto en muchos lados esto fino. No. Tal vez sí. Tal vez no. No. Yo no. Ando mucho en tiendas y no. No hay tanta joyería. Es que a veces siento que nos da miedo como que meter un producto más caro y decir no me lo van a pagar. Y la verdad es que como experiencia que les cuento yo es que para mí, si me gusta, yo digo, lo voy a comprar ya en nombre de Dios, lo compro. Y ha tenido mucho éxito, ¿no? Sin miedo, les digo yo. O sea, la verdad es que la gente sí valora y sí paga. Por ejemplo, esta pinza de 60 fácilmente si la das en 120, que para mí siempre es como que dóblale. A lo mejor y sobre 60 la puedes dar, no sé, a 95, 100, 110. Ya hay más o menos irte yendo. Yo siempre le digo dóblalo o súbele 50. Entonces, sí hay gente que sí valora y sí lo paga. Mis clientas les he estado yendo muy bien desde hace tres semanas que empezamos muy fuerte con la pinza fina. Sin miedo, chicas. Yo, mira, Dani, pregunto. Sin miedo al éxito. Yo la compro y digo, ya. Sí, la van a comprar y la compro. Entonces, ánimo. Mira, también nos llegaron estas con trencitas de unicornio para niñas. Esta, la docena, la tuve en 300. Les quedaba 25 pesos cada una. Está súper bien elaborada porque todo lo que es la orejita, incluso en este caso, en este, es como... Tipo vinil. Entonces, no es como de ese plástico que viene azucarado, que está más sencillo. Viene más elaborada. Este está a 35 pesos de mayoreo y viene con las dos trenzas. Mira, yo estas me las pongo. Yo siento que si cuando yo era niña hubiera habido... Hubiera sido muy feliz. Estas, por ejemplo, básicamente que les quedan a 35 de mayoreo, las pueden dar en 55 pesos. O si creo que es buen precio, o hasta 60. Porque sí están... Hay unas más sencillas, porque yo las he visto. Este trae las dos trencitas e incluso las trencitas traen sus muñitos. Entonces, sí tienen como detallitos que tú dirás, ay, he visto más económica, pero no es igual. Sí trae como más detalles, más calidad, porque las niñas todo rompen, deshacen, o sea. Esta es buena opción. Tuvo muy buena venta. Y nos llegaron... Estas ya no son tan nuevas. A lo mejor no les voy a mostrar lo que yo sé que no van a encontrar. Estos también broches de corazón, que tienen un costo de 20 pesos cada corazoncito. Ajá. De esto acuérdense, la compra mínima en línea, media docena, tienda física, desde una pieza. Tu mayoreo van a ser tres piezas diferentes de todo lo que tenemos en el área de lo fin. No es necesario que sea pura pinza o pura diadema. Si tienen que ser tres diferentes, ya es mayoreo. ¿Vale? De este lado también lo que nos va llegando es toda la diadema. Hemos vendido mucho, mucho también la diadema. Como que de repente siento que se paró y después ya otra vez empezó a salir mucho la diadema fina. Porque un tiempo me preguntaban, yo siempre la he vendido y no había. Ahorita ya nos van llegando modelos nuevos. Nos van llegando, por ejemplo, estos en 35 pesos de mayoreo. Déjame les bajo una. Esta es organza con moñito. También esta me hace súper bonita, súper elegante. Tanto para como una niña, como para unas chicas a las que son como más tiernas, más así románticas. Es buena opción para ambas. Esta la tengo en perla satinada. Y estas que a mí me gustan mucho también. Que es el moñito con todo el cuadro de cristal. Ya es diferente personalidad. Yo les digo, yo usaría más esta que la de perlas. Hay chicas que usarían más la perla. Pero pues, las dos opciones. Cualquiera de esas. Sí, estas están a 35 pesos de mayoreo. Y esta también a mí me gusta mucho, sobre todo el color. Se me hace súper lindo. Tiene las aplicaciones. Igual a 35 pesos de mayoreo. Y viene toda forrada y este suavecito. En el caso de las diademas chicas. Estas que estamos mostrando hasta aquí. La compra mínima en línea es desde una pieza. En las otras que les muestré, les iré indicando por qué estas sí ya son como piezas únicas. Entonces, a veces las ven en vídeo y me dicen, bueno, es que yo quiero media, pero no la tienes. Entonces, ahora sí que de estas, tipo es crunchy para arriba. Sí les doy la opción de que sea una sola pieza para venta en línea. Yo obviamente entiendo física. De todos se van a poder llevar una pieza. También tenemos estos dos modelos que ya son últimas piezas. Esta está a 60 pesos y esta a 65. Y tú te preguntas, es más cara. Perdón, esta sí es más delgadita. Esta tiene como que mayor brillo el cristal. Estas vienen como más perlitas y como más chispitas encapsuladas. Entonces, nada más. Es como por el detalle. Como les digo, eso que está del scrunchie para arriba ya es piezas únicas. Entonces, desde una pieza se les puede hacer el envío. Ya en las que vamos a estar ahorita mostrando. En algunas sí va a ser compra mínima de media docena para línea. Entiende física una pieza. A ver si no las hago. Yo espero. Si tú me vas entendiendo, Lopita. O ustedes vayan preguntando, les vamos a dejar el número telefónico. Y quien realmente quiera, ¿no? Que esté interesada, pues va a estar preguntando. Preguntando. Yo no tengo ningún problema. Mira, ahorita nos van llegando estos modelos. Esta se me hace súper bonita. Esta está, por ejemplo, en 85 pesos de mayoreo. Por docena estaba quedando a 75, nada más sube 10 pesos. Y también tienen la opción de vender media. Este siente hasta bastante el peso de las plaquitas. Y me gusta bastante porque hasta para en zonas de calor como este y poro viejo, no se hace feo. Estas nos llegaron en esta diferente gama de colores. Que están súper bonitos con la perla. Me llegó también como esta. Que habían más colores aquí abajo. Esta es más económica. Esta es de 80 pesos de mayoreo en tienda física. Por docena les queda a 70. Y la media docena sube como 3 pesitos, como en 73. De esta habían más colores. Pero estoy viendo dónde me las echó la Mel. Yo creo que ya no le cabían. Mira, tenemos negra, blanca, tornasol. Y sí tenía más. Les mando la foto. Les mando la fotita para que la puedan checar cómo vienen. Estas se venden un montón también. Estas ya son piezas únicas también. Viene doble. Esta está a 40 pesos de mayoreo. Pero se ven bien padres. Fíjate que el día que me probé una, me la chulearon mucho. El problema es que sí, son muy delicadas. Tienen que decirse a sus clientas. Son delicadas y para sacarlas con cuidado porque sí se atoran. O sea, yo les voy advirtiendo para que no digan. Ah, ya está chica. Y las hojitas, los piquitos de las hojitas sí se atoran en el cabello. Sí, sí se atoran. Pero pues luego ni nos importa. Mira, estas de aquí están súper bonitas también. Estas delgaditas. Estas de venta en tienda. En 18 pesos de mayoreo. La docena está a 150. Te conviene llevarla por docena. Vienes surtida. Vienen estos seis modelos. Y te queda 12.50 por docena. Esta ahorita sí vamos a tener disponibles. Estamos hablando que hoy es 23. Ponle que dos días para que se olvide. O sea, hasta la semana que entra. Les digo porque más o menos a veces ven el video un mes después. Y dicen, tú me dijiste que iba a llegar. Y yo sí. Pero hace dos semanas ya se acabó. Estas también se nos vendieron súper bien. Estas son de 45 pesos la pieza. Por ejemplo, en el caso de estas de diferentes figuritas. O estas que son como de princesa. En línea sí les puedo vender desde una pieza. Porque ya son piezas únicas. Esta es de 55. De 55. De 45. Y estas de aquí también parece que son de 45. Estas sí ya son como piezas únicas. Si vienen a la tienda corriendo. Pues se las llevan todas y les ganan a las de... Que luego son más rápidas las de en línea. Que escriben y rápido toman captura. De esta, por ejemplo, ya nada más me quedan tres piezas. Esta está preciosa. Esta es de 150 la pieza. Esta es ahora sí que la diadema más cara que tengo disponible. Pero mira, tiene todo el cristal hasta las esquinas. Y esta sí es una súper, súper diadema. Esta está en 150. Y nos van llegando, por ejemplo, estas de vinipiel. Ay, no la pude sacar. Estas de vinipiel van a tener un costo de... Bueno, tienen un costo porque van llegando de 2.40 a la docena. Les queda 20 pesos. Y por pieza 30 aquí en tienda física. Todos los colores que vienen son estos. Y el material es sí como vinipiel. Entonces también se ven súper, súper, súper bonitas. Y estas trenzadas y las de tipo... Les digo yo que es como tipo Chanel de esto de... Se me va el nombre de Tweet. Estas están a 35 pesos. También se les puede vender desde una pieza en línea. Porque ya también es ahora sí que todo lo que tenemos disponible. Podría decirse que ahorita nada más nos llegaron tres modelos. Que es la de vinipiel. Esta de aquí que tiene más tonos. Y la de al lado, que es lo que va llegando a las demás. Y se les puede vender desde una pieza en línea. Para que no digan, no, ya no los vendí. No, sí hay. Miren, estos brochecitos también nos llegaron en un costo de 40 pesos de mayoreo. Este es igual broche de barrete. Y este tiene un poquito de tul. Entonces es algo diferente a lo que nos llegó de aquel lado que era con más cristal. A lo mejor ya es un poquito más sutil. Nos llegaron en diferentes colores también. Esto se nos vendió súper bien. La docena la teníamos entre 60. Le quedaban a 30 pesos. Obviamente siempre, siempre, siempre va a ser mejor comprar por docena. Pero pues las chicas que quieren para uso personal, que vienen a la tienda o que quieren empezar a ver qué tal con esto. Esa es la otra opción. O quieren hacer regalitos. Yo lo llevaría para regalitos. De hecho me voy a llevar para regalitos. Como dicen cuando es muy espléndida. Mira, estas están súper bonitas también. Que son liguitas con perla y con la tiara en 18 pesos de mayoreo. También son súper lindas para las chiquillas que les hacen un chonguito, una colita. Ya con esto levantan ahora sí que todo el outfit de las pequeñas. Este, en el caso para las niñas, nos llegaron este tipo. Hola, ¿qué tal? De scrunchies. Que están súper padres en 65 de mayoreo. Tiene cristal por aquí, por acá. Y mira, estos son los colores. Está cara, yo ya dije, está carita, pero está bien bonita. Mira que yo dije. Claro que vale la pena. Está hermosa, porque yo cuando la vi dije, ¡eh! Esa sale cara. Pero ha tenido buena respuesta también. Entonces ustedes mismas me van dejando saber que sí les está gustando. Y que si hay manera de que o para uso personal o para reventa, lo puedan dar repos. Ya saben que en diciembre el brillo es lo que más cuenta. Yo quisiera todo el año poderme poner por una señora ridícula. Mira, estas también que tenemos de terciopelo. Con el cristal en la orilla lo tengo en flor. Y así en hilerita toda. Estas están a 40 de mayoreo. La verdad, la calidad de estas es muy buena porque no se sienta como que digas, ya se le botó. Estas vienen reforzadas. Y en el caso de scrunchies, ahorita son esos dos modelos que creo que ya los cogí al revés. Y está como que regresando de nuevo de moda todo lo que es la banana, mira. Banana con cristal por delante y por detrás. Esta es la máscara que tengo por ser de metal. Está a 60 pesos de mayoreo. Son bananas chicas que yo sí recomiendo para chicas que tengan un poco cabello o que se quieran agarrar media coleta porque a veces quieren las clientas, oye, que me agarre todo esto. Y pues son chicas, advertidas. Estas están, tengo estas en 60, como estos modelos, ¿de cuántas son? Estas son de 50. De 50 pesos. Acuérdense, todos esos precios son precios de mayoreo a partir de tres diferentes. Precio por media docena y por docena baja 10 pesos más y esa es la venta para línea. Estas, por ejemplo, son de 55 y lo que me gusta mucho también es que tienen la parte de metal bien agarrada. Entonces, como que ya se le van a ir cayendo por cachos, no. Estas vienen bien, 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 este, fijadas con el metal. Y de banana nada más está bueno, ya ni la enseñan, chicas, nada más es una pieza. Vengan a la tienda porque se la lleven. Lleven a la tienda. Y ya está empezando con el tema más de cuestión de otoño-invierno, esto que les decía tipo tweet, que eso lo sacan de inspiración de una marca. Tenemos estos pasadorcitos cucas que vienen por par. Mira, lo que va a ir cambiando es la forma. A 16 pesos de mayoreo, salvadas por un precio que pusieron atrás. Yo nunca me sé los precios y ya bien lo saben, le digo, me da más risa. Están preciosos. Poner los precios y nunca saberse ella. Esas cucas están ahorita muy para la temporada y de igual manera nos llegaron estos neceser. ¿Las cucas en cuánto quedaron? A 16, el par. El par. Ajá, estos neceser que se me hacen súper bonitos. El material es tipo vinipiel. Tenemos diferentes colores que son como los que están viendo ese café. Este como más de inspiración. El negro de aquel lado. Y este café. Estos tienen un costo de $160 cada uno, pero mira, lo vamos a abrir. Tienen su espejito. Tienen esto como para guardar las tres brochas básicas que yo les digo, para mí son básicas. Es la del polvo, la del blush y la del contorno. O a lo mejor polvo blush. Y para una sombrita. Y aquí las tienes y no se te mezclan con todo tu maquillaje para que no se te ensucien tan rápido. Digo, puedes echar maquillaje, puedes echar lo que quieras, ¿no? Al final del día neceser, le dicen. Pero este está muy práctico. Y ahorita también para regalitos. Está súper, súper bien. Una sola pieza, $160. Y es precio de mayoreo. Ya no tenemos tantas piezas, pero todavía hay. De este les puedo mandar desde una pieza. ¿Vale? En línea desde una pieza se les hace el envío. De este lado vamos a tener algunas pinzas de mariposa jumbo. Que ves que han estado muy en tendencia ahorita. ¡Ay, pero mega jumbo! ¡Qué bárbaras! Se ven preciosas estas. Mira, tenemos tres modelos. Que es el de la... Bueno, así cambia. Este es más... A ver, ponte una modelo. ¡Vámonos una de inmensa! ¡Ay, qué hermosa se ve! Miren. Esta es de $35, la que sí es más económica. Esta es la que es de $30. Sí, ¿no? Eso es lo que cambia. Y mira, esta me la voy a poner también. Sí, sí. ¿Saben que nada más que faltaría? Que fueran de brillos. Ah, yo quisiera. Sí, nada más que me van a costar como $100 pesos, pero... Eso pensé. El precio luego lo hago, buenas mujeres. No lo quise decir, porque yo iban a decir, ¡Dale, maro! Ay, no, yo sí la compraría. Y yo... Ay. Yo sí la compraría. Están preciosas, realmente. No me le digo que me van a necesito. Pero mira, estas están hermosas. El moño se puso otra vez mucho en tendencia. Esos son para adultos y para... ¡Ay, qué bonito! ...niñas. Es lo mismo, ¿sabes? Como que un tiempo igual que la diadema fina. Dejé de ver moños y ahorita otra vez todas las chicas quisieron moño. Acuérdense que este moño se usa tanto para niñas como para adultos. ¿Eso de qué precio es, Dul? Este es de $25. Y les tengo uno más bonito todavía. Aquí ya nada más hay piezas. Y miren. ¡Qué cosa tan preciosa! Este está grandotote con la perla. Este es igual, creo que de $25. Y los colores que tenemos para que se vengan a la tienda, chicas. Rápido, porque realmente... Sí, esto en línea no se puede vender ya porque pues ya... Bueno, chance. Algunas cosas en línea pregúntenme. Porque luego quieren que todo les surta yo por pieza. Yo tengo problemas en línea porque no es tan sencillo surtir de esto por pieza. ¿Vale? Y de aquí nos llegaron también unas diademas para las más chiquillas en forma de corona. Esas ya son como más clásicas porque sí las habíamos tenido y sí he visto. Nos han llegado en tiaras. Ahorita en diadema en un costo de $25 de mayoreo. La docena está a $200. La docena la vamos a tener en diferentes colores. Y por aquí nomás la tienen pero también llegaron unas en tono. Entonces también es la opción. ¿Vale? Me llegaron esas. Y aquí mira, es que estas ya no tengo por docena pero no me importa. Vengan a comprarlas la pieza. Es que se me hacen súper bonitas estas scrunchies con estas aplicaciones. ¿Esta en cuánto está flaca? Esa está en $25. A $25 la pieza. Mira qué cosa tan bonita también. Y eso que está nublado, ya se nubló otra vez y aquí no da luz. Y creo que sí tiene bastante buen brillo. Nos siguen llegando muchos monitos de terciopelo. Este está en $35. Y como este otro a $35. Bueno, a $30. Porque $32 dije, lo vamos a redondear. Y les enseño a los piejitos por favor, los chiquitos de tira. Esos también ahorita se venden un montón. Yo esos recuerdo que tienen años. A mí me tocó usarlos cuando estaba chavita. Y otra vez regresaron los piejitos. Y al final del día, noventeros. ¿Ese en cuánto está la tira? Este está en $25 la tira. Con 12 piezas. Y todo es cristalito. Se está vendiendo súper, súper bien. Y de este lado, hoy te voy a traer así. Zig, zag, zig, zag. Porque es que son como que tengo por secciones. Todo lo de que el regreso a clase. Sabemos que aunque ya entran el lunes los chiquillos. Hay escuelas donde no les piden la lista antes. Sino como durante las primeras semanas. O habemos mamás. Como yo, ¿verdad? Que todavía ni checo nada. Apenas mañana, si les quiero, voy a checar qué es la lista. Pero mira, tenemos estas opciones para las mamás que no. Que están todo en uno. Aquí va a venir una lapicera de metal. El vaso para el agua. Una regla. Dos lápices. Cuatro plumones. Sacapuntas y gomos. Allá tienes todo. Este tiene un costo de $150 pesos el set. Si tú dices, no, ya no lo voy a sacar. Te aseguro que para Navidad también lo puedes sacar. Y lo vas a vender bastante bien. Que esto lo piden mucho para el agua. Además, salen de vacaciones y al regreso otra vez. Ah, ya sé. Y pierden siempre lo mismo. En este tenemos todo lo que es The Cars. Frozen. Mickey Mouse. Kawaii. Yo le llamo conejito kawaii. Osito kawaii. Y las princesas. En $150. Acuérdense que este trae vaso y lapicera. Porque hay unos que he visto más económicos. Pero no tienen vaso. Estos son lapicera y las otras cositas. Y aquí lo que le da más valor es el vaso. Y que es de Disney. Entonces, es el que les explico yo cómo es que, por qué. Estas plumitas. Ahorita ya ves que todo lo de San Río también. No sabes. Creo que va a ser una locura todo lo que resta del año. Estas son plumitas de gel. Vienen seis piezas diferentes. Traen ahora sí que cada una de cada personaje. Y tiene un costo de $25 pesos la bolsita con seis. Es pluma de gel. Todas son negras. Todas son negras. Todas vienen iguales. Y también aquí, por ejemplo, en el caso de las chicas de línea. Se les puede mandar un paquetito nada más. O un set nada más. ¿Ves que en la pinza? Y acuérdense que les dije, oye, media docena es el mínimo. En este caso aquí, una pieza es el mínimo. Igual que en las cosas que ya nada más nos quedaba. Pues esas piezas únicas. Ustedes pregúntanme, oye, de esto, tómale, captura el video. ¿Me puedes mandar una pieza? Y ya yo les confirmo para no hacerle bolas. Y tenemos también ahorita lapiceras. Estas me gustaron mucho para ahora sí que niños de preescolar o de primero de primaria que todavía pierdan mucho todo lo del sacapuntas. Tienen esta parte sacapuntas. Y es de dos niveles. Esta tiene un costo de $55 pesos, pero es de dos niveles. Y pues espero que no se las quiten las maestras. Verás con las llantitas. Se me hacen más bonitas, pero luego sí se llegan a distraer. Pero pues ya tú le quitas las llantas. ¿Sabes? Yo en algún lugar vi que ya las vendían así. Algún papago sí que quitaban las llantas porque nada más se distraían. Aquí tenemos diferentes opciones. Sobre todo entre más chiquititos. Primero, segundo, nada más mal. Bueno, pero así no se siente tan aburrido. Yo diría ya con las llantitas. ¿Pero qué tal la maestra con los caballos de punta? Yo sí, maestra. Estoy quitándome la ansiedad. Yo les iría moviendo mi carrito. De este tenemos este modelo del MASH. Este astronauta. Astronauta niña, astronauta niño. Y dinosaurios tenía. ¿Ya no hay dinosaurios? Hay dinosaurios, sí. Tiene que haber. Y miren este que es de animalitos. Tiene que haber. En el perfil de estos sí está el link. Tiene las fotos de los modelos disponibles. Y otra cosa que se está vendiendo súper bien. Todos los llaveros de Sanrio. Tenemos diferentes modelos de Hello Kitty. Y de Kuromi. A veces en la mochila. Pues resulta que a lo mejor la chica ya es adolescente. A ver, no quiere la de Kitty o que tenga tal cual. Hay chicas que sí, hay chicas que no. Entonces, esta es la opción. Que se lo pongan en la mochila. Ah, son dos niveles nada más. No, este es un nivel y este es otro. Este es el otro que les decía de dinosaurio. Ah, y les decía. Este tiene pues para poner de la bolsita o la mochila. O literal, si pierden las llaves mucho. Con un pelucho te dudo que el hacía te pierda las llaves. ¿Ok? Estos están a $75 pesos de mayoreo. Tenemos Kuromi. Kuromi con falda. En dos tonos. Tenemos estos que traen su mameluco. Este lo tengo a la venta por pieza y por serie en línea. No estoy si se la pueden llevar en línea por una pieza. Entonces, mándame foto y ahí nos confirmamos. Porque luego ya no sé ni qué dije ni qué quede. Mira, yo ya estoy a veces cansada. Bueno, es decir, ella dijo. Le digo a las chicas. Porque es una chica. Dijo y vino que... ¿Qué había dicho que yo había dicho en un video? Que estaban 70. Que yo daba así el mayoreo desde una pieza aquí en la tienda. Y le digo, bueno, hagan lo mismo. Si yo lo dije y aquí en la tienda no, traigan el video listo. ¿En qué parte? Y ya ni modo. ¿Y se les respeta? Ya, viene pues. Se había dicho sí, pero a veces también se dicen cosas que no se dijeron. No, por eso le dije. Y ahí sí no. Que les enseñen el video en qué parte y órale. Sí, porque ya si lo dije, los dos tengo. Ni modo. Sí, pero si no, no, no hay que ser, chicas. También tenemos ya monederos. Estos me gustaron mucho porque tienen esta parte como para andarlo cargando a las niñas. Y la parte aquí donde pueden echar. Pues, mira, las niñas, mija, no solo carga moneditas. Carga pura cosita y media. Este es de 4.20 la docena, les queda a... Este es de 45 de mayoreo. Tenemos kuromi, tenemos kiti, cinnamon roll y el kuromi está en negro y está en color lila. Ahorita ya estos son prácticamente lo que tenemos. Ay, se me olvidó de enseñarles estas kitis. Mira, están súper bonitas con su tutú de pompones en diferentes tonalidades. Es lila, durazno, azul. Y mi producto estrella de estas dos semanas son mis paraguas. Tenemos diferentes modelos de paraguas. Les voy a abrir dos. ¿Qué les parece? Porque les quiero enseñar algo fantástico. Porque tú dirás... Ay, mira, vienen con su bolsita. Y es que estos tienen un costo de 140. Y tú dirás, ay, hay unos más baratos, Javiba, 80, 60, 100, no sé. O sea, sé que hay más baratos, sí. Pero posiblemente el que tú viste no es automático, amiga. Este tiene aquí un botón. Ajá, les voy a enseñar. Tú ya te está lloviendo en la calle y tú dices, oh my God. Rápido, rápido. Ah. Ya te quedo así. No sé si está al revés. Está precioso. Y ya para la rápida, porque a mí me ha tocado que me lo llevo y para entrar al metro pudimos estarte peleando. Entonces ya nada más le aprietas el botón hacia abajo y ya, amiga, tú así ya le caminas y te lo agarras y ya después vas a escenar. Eso es el por qué tiene otro precio. Sí, 140. ¿Vale? Y la verdad es que está súper reforzado, chicas. O sea, yo les voy a decir algo. Hay unos que les pasó a ellas que compraron para la competencia. Bueno, yo todavía no tenía, no las culpo. No, todavía en de estos, que justamente con el aire se les hizo para arriba, ¿no? Y este está súper, súper, súper bien reforzado. Se ve casi siempre en las partes de aquí. Hay unos muy bonitos transparentes, pero para lluvias leves. Este sí, a mí me ha aguantado aquí afuera lluvias fuertes. Bueno, la del sábado no lo probé porque la del sábado que iba en Ciudad de México estuvo mortal, chicas. Este es el de Kitty. Está precioso. Ya ven ustedes la diferencia porque el precio y las que realmente, pues, aprecien todas estas detallitos. ¿No? Una chica creyó que estarán de licencia y le digo, no te voy a mentir, pero sí parecen. Mira, por ejemplo, este de Sina Monrod. Que está en esta, así. De Sina Monrod y ahora aquí me lo más agarro y no bajas. Ahí está. Me da como estrés. De estos tenemos, por ejemplo, las imágenes que van viendo aquí. De My Melody. Este de Kuromi que tiene como un susito malo. Y el de Kitty que les enseñé y esta otra de Melody. Sí, creo que sí son todos, ¿verdad? Sí. Según yo eran cuatro modelos, pero sí. En 140 les puedo mandar desde una pieza y chicas que se están llevando. Pues sí, se me ha vendido muy bien este. No sé hasta cuándo terminan las lluvias. Todo septiembre sigue, ¿no? Yo recuerdo. Ay, no, hasta octubre. Ay, no. Todavía hasta octubre. Y la ropa. Yo ya va tres veces que me mojo. Me da unas buenas mojadas. Antes no me ha dado gripa, pero realmente me ha dado unas mojadas. Por rispilantes. ¿Por qué no me has comprado un parado? Ándale, porque no había venido aquí a comprar un parado. Aparte es de bolsillo, ¿eh? La carta es de bolsillo. Entonces esto lo puedes llevar en tu bolsa y en tu mochila. Ahí está. Y a la que se mojó, se mojó. Por gusto. Ahora, el sombrero ahorita y esto que nos queda de temporada está a 80 pesos de mayoreo. A mí me gusta mucho porque si te das cuenta, todos los modelos que tenemos tipo bouquet que ya se habían presentado son modelos que te van a servir hasta diciembre. Si te quieres ver en una onda muy otoñal, ¿no? Porque acuerda que el invierno entra hasta el 22 de diciembre. Si te quieres ver en una onda muy otoñal, tengo estos estilos. Aparte se hace sol. Entonces, mira, esto me lo imagino con un vestidito, unas medias, mis botitas, así como muy otoño. Como esas muñequitas tenían hasta una bolsita chiquita y les volaba el aire así, ¿no? O las chicas con sus guantes de mano y todo el rollo. Sí, entonces para que no digan, no, ya no hace sol, claro que va a haber sol. Ni que viviéramos en donde. Hay un país creo que donde sí nunca hace como que sol. Bendito Dios, aquí tenemos sol todo el año. Sí les da depresión. ¿Sí? Hermana, algo así me contó que hay lugares donde no hay sol y en verdad la gente sí sufre de depresión. Sí, sí, sí. O sea, el sol pues es la luz. Sí. Y pues sí, sí da depresión. Tiene sentido, dice el invita a la oscuridad. Estos todos, todos, todos ya se los hemos presentado y es todo lo que hay. El precio de mayor es de 80 ya a partir de una pieza ya para que esto se termine. Todos estos se pueden doblar, te los llevas en tu bolsita y tienen para ajustar en la parte de adentro. Se pueden mojar, o sea, muchas cosas pero tampoco exageren. Que siempre les digo, que en ella dijo yo, ahí tampoco se pasen, miren, vean. Estos, por ejemplo, todo lo que están viendo en esta área, medio en silicón. No lo van a encontrar como tal en el álbum de mercancía disponible, pero me pueden pedir fotos de las paredes de sombrero, de pinza, de los accesorios para niña. Y les mando fotitos sin problema y les explico cómo es que se les puede hacer envío. Porque son las chicas de envío son las que más me preocupan. Las que vienen a la tienda como sea son privilegiadas luego, ¿no? Pero las de línea así no me agarran mucho la onda y luego digo, pobrecita, se van a decir que no las quiero vender así y eso. De esto es todo lo que tenemos en sombrero. Ya que nos llegue lo de temporada, Lupita vendrá a ser actualización. Que tenemos todo lo que se formó cuando se empiezan en la caseta de invierno, pero ahorita seguimos con esto hasta, sí, creo que mediados de septiembre. Chances ya se deja una pared de todo esto porque se me hacen muy lindos para temporada. Sí, también para el frillecito con sus sombreros se ve uno precioso. Sí, y bueno, esto es por parte de sombreras que ya habíamos mostrado en otros videos. Obviamente ya no hay la misma variedad. Y tenemos todo lo del regreso a clases. O estas mochilas que me gustan mucho incluso para caballeros de oficina, ¿no? Que está como bien padre también, que lleven como que su mochila, que van en el metro, en las bicis, en la moto, es buena opción. O para chavitos, el mío tiene 10 años, Lupita ya no le gusta nada de dibujos. Entonces él se quedó una así y es lo ideal. Esta me gustó mucho porque tiene la parte acolchonada en la cinta. Esta está en $170, ¿verdad? $170 a partir de una pieza y es precio de mayoreo. Este tiene cierre en esta parte, en esta parte. Bolsita para el agua, para que no se les vaya a chorrear de los dos lados. Y en la parte de adentro, les voy a mostrar. Va a tener para cargar la tableta, la lab. Y un cable USB que me dijeron que es para cargar una pila para el celular. Que yo ignorante, señora, yo no sabía. Y esta parte de todo va a contar con una messenger o una bolsita cruzada. Para que guarden, a lo mejor tienen que salir de emergencia, pues la cartera, el teléfono, las llaves. Y aparte otra bolsa más chiquita. Esta es de tres piezas. Esta para que guarden. Pues yo si fuera hombre guardaría pastillas, moja, no sé. Que uno de mujer le haya más cosas a esto y un hombre que guardaría aquí, pues, monedero tal vez, billetes, ya ahí sabrá. Ok, los colores disponibles es la azul que les mostré. Tiene roja, gris y negro. Tenemos esa opción en 170 con tres piezas. O una opción que tiene un poquito más de calidad, aunque no es como que gran diferencia. Que es esta de aquí, me la pasas placa, por favor. Esta que va a tener de diferente. Es un poquito del mismo tamaño, fíjense, pensé que era más grande. Esta va a estar igual en 170. Va a tener el cargador de la pila. Que no sé por qué les interesa. Me acaba más la pila a mí que a mi marido. Entonces, no sé por qué para... La entrada USB. Este lap y mira, me gusta mucho que esta, si tienen que ir en el metro, la tienen que bajar. Pues aquí tiene como más reforzado esta parte. Y de igual manera, contamos con todo esto a colchonar. 170 precio desde una pieza. Ya es todo lo que hay en existencia, ya no hay más. Y esto, pues, nos esperan incluso para que ahora que regresen a clase nada más. Hasta para regalar a los maridos. Que también es poco si pienso en ti. Te traje una mochila. ¿Vale? Y de este lado ya lo único que nos queda igual, para regreso a clases, fíjate que ya es muy poquito lo que hay. Se vendieron súper bien las mochilas kawaii de tres piezas. La primera de cuadros es de 180. Estas de conejitos. Ahorita les vamos a ir mostrando las piezas que traen adentro en 150. Y ya, y ya, y ya, y ya, porque esta ya no hay prácticamente, esta ya nada más una pieza. Y digo, ¿qué tal que la vi, Lupita? Y me dicen, yo la vi y yo siento feo. De verdad que me dicen, puta, tipa. Nada más enseña lo que ya no hay. Estas tienen tres piezas. Viene la mochila, viene la lonchera o para guardar, no sé, uniforme extra para alguna actividad. Esta bolsa y la lapicera. Todo este material es lona. Y la verdad es que mi niña, yo trabajo esto ya desde hace dos años. Ahorita, como ven, ya es todo lo que hay. El año pasado mi niña se quedó una y le duró literal todo el ciclo escolar. No, obviamente, siempre y cuando no. No, ya no les meten cosas como antes cuando a nuestros tiempos. O sea, Lupita, que ibas a hacer hasta jorobados. Los de la secundaria. Siento que eso ya no, ¿sí? Sí, los de la secundaria, sí. Me ha tocado a ver con mi hijo a ver cómo le va, pobre. Sí, porque no, es que ahí el problema es que cada maestro pide su libro. Y hay mínimo ocho maestros. Mira, vean, esta trae igual bolsita. Bolsita. Lapicera y un conejito que le pueden colgar afuera a la mochilita. Este está en 150. Y los colores, esa es la que más tenemos colores, pero prácticamente ya son las últimas. 150. Todas traen más piezas. De estas de osito, igual están en 150. Esta está súper tierna porque tiene la parte de las transparencias en los corazones. Y aparte, me gusta mucho que los accesorios que trae dentro. Vienen con el osito. Mira, yo la abro a la módulo rudo y no le pasa nada. Mira, esto es lo que les decía. Cómo viene todo grabado con el osito. No viene lisa. Esta me gusta mucho a mí porque incluso hasta después la pueden usar para ir al súper, al mercado. Viene esta otra, la lapicera y trae también su peluchito. 150. Y me habían estado pidiendo mucho para los bebés que entran al Tinder porque no hay mucho siempre como en opción más económica. Entonces, la opción que yo les traje ahorita es esta que está hermosa. Esta está en 125 a la pieza. Esta es un material que se puede limpiar más fácilmente. A diferencia de lona, esto es como repelente de agua. Aunque no es repelente de agua, pero tú le pasas una toallita y es más fácil limpiar esto que limpiar la otra tela de las otras mochilas. Esta viene con una bolsita aquí. Sí, porque es repelente. Sí, entonces lo limpias con una toallita y es más rápido. Se le quita de volada. Viene esta bolsita a los lados. Trae una lapicera que pueden colgar aquí o bien se la pueden quitar de aquí. Y si se acuerdan de los vasos, también trae ganchito. Le cuelgas aquí el vaso a la criaturita. Y mira. También trae su espacio para su tableta. Qué totería, yo le diría. Así. Y viene doble cinta. Eso también es súper importante porque hay mochilas que nada más traen una tira. Entonces, a veces se llegan a huangar mucho. Esta viene doble tira. Varios colores. Sí, esos son para niño y niña. O sea, literalmente en niño te puedes comprar la gris, la azul y para niña lila, blanca y rosa. Esta igual se las envío desde una pieza. ¿Ok? Esta zona, básicamente que ya vamos terminando, es la zona de las piezas. Algunas cosas se pueden mandar en línea, algunas otras se acuerdan. Sí, pero es la zona como de lo más nuevo y lo determinado. Esta zona es la zona de piezas de lo económico. De esto es venta únicamente en tienda física y el mínimo de compra es desde una pieza. Pero tu mayoreo va a ser a partir de seis piezas diferentes de toda esta área. Pues siempre comencemos con la pinza porque es como lo más novedoso. Aquí ya vas a tener pinza más accesible. Pinza que va a tener un costo de $16 pesos de mayoreo. Aquí vas a encontrar algunos modelos que van a ver en la zona de en medio que, pues por paquete aquí se admira mejor. Estos modelos son como de los más nuevos que nos están llegando. El material es muy bueno, la verdad. Y la mayor parte viene con su presentación de cartoncito para que tú ya no tengas que hacer nada más que venderla. Y luego a veces venderlas tal vez porque eso sí a chicas que le sale, a chicas que no, a chicas que le cambian el cartón. Y es opción. Toda esta pared, $16 de mayoreo, a partir de seis diferentes, acuérdense de toda esta área. Esta es únicamente venta en tienda física. Esto en línea, pues pueden mandarme capturas y pedirme el paquete tal vez y aquí lo pueden apreciar mejor. Pero sí es únicamente por docena ya en el caso de lo de pedidos. Miren, estas con ligas. De hecho estamos próximos a que nos lleguen muchas pinzas con ligas, yo creo como en unos 15 días. Igual, la verdad es que se ve una presentación súper diferente. Estas son, como les decía, de las más nuevas. Y las de delfín que me gustan mucho. Son muy diferentes también. A $16 de mayoreo. Todo lo que está en esta pared, que piteó, no importa si vienen con ligas, si vienen en pares. Hay unas que traen más piezas, que traen cuatro, que traen tres. Aquí sí prácticamente les damos canastita y se surten y nos llegan modelos nuevos cada semana. Por eso solamente está aquí en tienda física, para que cada quien venga y esté escogiendo las piezas que necesite. Y los colores que ocupan, pero esas en línea sí es como que bueno, es que ya no hay tal, ¿no? Y lo vieron y ya no hay. Ahora tenemos también ahorita con el regreso a clases, las bonitas de estas de labial. Esta está a $15 la pieza. La serie te queda a $90. Ya nada más de aquí, porque le falta un asiento que tuvo algo que ver, una pequeña persona. Y nos llegaron también estos espejos, que están a $50 la pieza. La serie no me acuerdo, la serie de tres creo que le salía a $40 si lo llevaban en serie. Pero mire, ese espejo grande tiene uno de aumento y el otro normal. La parte de atrás es de vinipiel y todo esto es de agua. Esto está bien práctico para traerlo en tu bolsa y son diferentes modelos, todos son con agua. Se me hacen súper bonitos. Estoy que me quedo uno y nomás no me lo quedo, traigo mi espejo feo de $100. En $50 la pieza. Y ya por último ahorita tenemos en cuestión como papelería. La serie de tres piezas me queda en $120. Ah, $120. Sí les viene saliendo a como por pies en serie. Más barato, creo que a $40. El prit, el prit ya sabemos que por lo general a mí se me hacen caros los prits. Porque yo cuando vi dijeron, pues sí tiene sentido. El prit es caro y más se tiene la cabeza de la kitty. Entonces aquí cada prit les va a costar $30 pesos, pero pues es de kitty. Pega igual que cualquier otro, pero a las niñas esto les encanta. Les digo, tengo una chiquilla y mira, no lo quiero abrir todo porque sí trae bastante, pero se me vaya a caer la barrita. Y así cuesta $30 pesos. O la serie de cuatro en $100. Entonces cada uno les viene quedando a $25 pesos. Todos de kitty. Esta que ya les he mostrado en algunos otros likes sigue estando en promoción a $10 pesos de mayoría a partir de 6, chicas. Todo lo que está de diadema en mesita. Porque vamos a tener otra diadema que es más cara. Algunos modelos de aquí se están en $10 porque pues es que mira, yo tenía que rellenar. Y dije, pues ya menos las chicas ya saben cuáles son de $10, pero algunos son de $18 pesos de mayoreo. Todo lo que es diadema. Tenemos ahorita mucho como para la época del 15. En estos estilos. Tenía yo creo que también palia plata. Nada más que se me pierde, amiga. Yo siempre que grabo videos de ustedes que te pasa, Lupita, ves tanto, tanto, tanto que se te pierden las cosas que tú sabías dónde estaban. Y el coletero de la parte de arriba a $18. Tenemos coleteros que estos son como más buchoncillos. El moño jumbo, mira, este también se vende súper bien. Y la gran mayoría lo vamos a ver en paquete cerrado, ¿verdad? Sí. Pongan atención porque estos hay muchas cosas que vamos a ver de aquel lado en paquete cerrado. Quise hacerlo así para que no se les haga a veces tan pesado porque sí la tienda es grande y son muchos productos. Entonces, es como la actualización y para las chicas que no nos conocen, pues que vengan a checar todo el producto por pieza para empezar a invertir con poquito o para uso personal. De este lado, esta pared me encanta, pero es la pared del revuelvedero. Yo le digo porque son diferentes precios. De todo un poco. Sí, es que es tan grande que, mira, yo le dije a mi esposo que hay que dividirla en dos para que esto tenga pies y cabeza, pero no lo hemos hecho. Entonces, está revuelta, pero tú vienes y tú vas a ver todo con precios. Por ejemplo, nos llegaron estos cepillitos que son con agua. También igual de San Río. De hecho, el agua está aquí en el mango. Estos están a $65 pesos la pieza. Y voy a sacar uno. Miren, vean. Este viene así y la parte de aquí como de osito. La verdad es que estos salen muy, muy buenos. O sea, estos ya otras veces habíamos estado teniendo cepillo de este estilo y la calidad es muy buena. Lo tengo así y con agua. $65 y sin agua en $60. O sea, Kitty está medio monoposa, chicas. Con una toallita que des la muestra. Es prácticamente, estos son los dos tamaños. Y vienen diferentes personajes. Tenemos también Kuromi, Kitty, My Melody y creo que ya son todos los que nos quedan, chicas. Estos son como los más nuevos y que se nos están vendiendo súper bien junto con los sets de moñito para bebé en $40 pesos. La verdad es que todo lo de bebé también ha sido una venta buenísima. Vienen diferentes colores y trae 10 piezas. Pero estos sets son de los que te venden como en boutique muchísimo más caros. Pues también es una buena opción para empezar a vender todo el producto de bebé. Que la verdad como que un tiempo no había nada. Tenemos incluso como estos sets para bebecita en $35 pesos. Pero mira, es que no sé si se alcanza a ver las liguitas, cómo tienen su piquito. O sea, son cosas de verdad. Son detallitos, miren, ahí se ven. Y es como que es que tienen que ver los detalles porque si no lo ven no van a entender. Estas nos llegaron liguitas, que es esta la liguita con el peluche que está bastante grande, a $25 pesos de mayoreo. Nos llegó My Melody, nos llegó en Winnie Pooh, las ardillas de Chip and Dale. Llegaron muchos peluches, entonces no sé de qué sean, pero están súper bonitos. También tenía creo que por aquí una Cinnamon Roll, pero ya se la llevaron. Estas son a $25, que es como que ahorita lo más nuevo, chicas, lo que les estoy mostrando. De eso tenemos también los cubiertos para la escuela. Mira, mira, estos son de $50 pesos, tú diras, porque $50 está más caro. Porque el utensilio, bueno, el cubierto es de metal. Entonces eso hace que suba un poquito más el precio porque no se le va a romper tan fácilmente y le va a durar un poquito más. Tiene su cajita y estos vamos a tener igual Cinnamon Roll, Pompurín, Melody y Kuromi. Mira, tenemos cucas también de Sanrien 16. De esta ahorita ya nada más nos queda Puchaco. No, mira, sí, Cinnamon Roll con Kitty. Esta la tuvimos por paquete nada más que ya se agotó. Entonces vengan a la tienda a comprar las piezas. Así se llevan un poquito de todo. Y estos sets para bebé que te digo que han sido la sensación, porque se ven muy elegantes, se ven finos. Incluso si le cambian la presentación también lo pueden dar más caro. Este está $300, la docena. Me queda $35 el set. Está súper, súper padre. Y tenemos también, déjame ver que les enseño de nuevo, las balerinas para bebés son otra cosa. Son otra cosa. Ahorita me están llegando mucho de este estilo porque para bebés casi no hay. Y esto se ve muy elegante. Siento yo que se ve caro. ¿No? A lo mejor y nada más por la presentación. Pero todo esto se nos ha vendido súper bien. Mira. Estos son de 16 de mayoreo con las tres piezas. Ay, esas ya me quedan bien arriba, Lupita, porque nada más hay uno. Pero va a llegar más balerina de bebé. Esas son tres piezas. ¿Sí las alcanzan a ver? Es que no, ya me dejaron aquí sin banco y sin nada. Entonces, yo ya les digo, vengan a la tienda. Y siempre que vengan a la tienda, si no lo alcanzan, están las chicas. Estamos juntos para pasarles las cosas de arriba. Y cualquier duda que tengan se les pueda solucionar. Luego, para que se pongan bellas sus clientas, tenemos la mesita de bisutería que a lo mejor algunas de ustedes que ya nos han seguido en el canal de Lupita conocen. Nada más, obviamente, se van actualizando algunos modelos. Todo esto es fantasía y el costo es 16 pesos de mayoreo. ¿Vale? Cabe aclarar que en lo que les mostré de allá atrás, lo que es cepillo y lo que es el cubierto, se les puede mandar desde una pieza también en línea. Para que no digan, no, no, ella dijo que no. Bueno, así es que luego yo digo, para qué dicen las chicas y hay cosas que sí y hay cosas que no, pero así es creceando, chicas. Por eso les digo que es la pared del todo. Tenemos diferentes modelos. Este se me hace súper bonito y súper elegante. Mira. Y son aretes que ustedes pueden dar más caros. Tenemos de Mickey Mouse también. Nos llegaron como estos de corazoncito, las arracadas. Es que estos sí tienen que venir. Miren, aquí el espacio está pero sí ideal para que se vengan con tiempo y puedan estar tranquilas. Nadie las presione, nadie les diga. Si traen al marido ahí lo sientan y ustedes aquí sí es con calma. Sí es con calma, chicas. Algunos modelos los tengo por paquete, ahorita lo van a checar de aquel lado. Y todo lo nuevo que llega por paquete siempre lo van a ver en el álbum en el Facebook. Todo, todo, nuestra página principal es Facebook. Es como donde se van a enterar de todo. Ya sea Facebook o Instagram en las historias. Porque ahí es donde todo, 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 todo lo que pase les voy a hacer saber. Si hay promociones, si llego nueva mercancía, cualquier cosa a través de historias en Facebook o Instagram. Para los lives sí es puro Facebook. Así es que síganos porque luego decían que no vi. Nada más vi en el video y creen que Lupita les da las actualizaciones también. Me ha pasado. Es que yo vi en el video y sí, pero ella no es la administradora de la página. Luego les digo. Es bien divertido luego eso. Y yo es bien divertido. Vamos a tener también tobilleras y toda clase de collares para toda ocasión, chicas. Y para todo estilo. En un costo de 16 de mayoreo. Estos están súper bonitos de tres hilos. Es lo mismo que les digo. Es venirse con paciencia, con tiempo. A checar, miren, un poquito de todo esto. Lo que tenemos también por paquete. Aquí lo van a ver mejor que del otro lado porque... Por eso se los estamos mostrando. Ahorita les vamos a mostrar los paquetes, pero ya casi no se aprecian. Sí, no, es que sabes, a veces sí es... Tú sí es cansado, díselos, Lupita. Yo quisiera sacarles todo, pero Lupita, ¿qué hora se me va a ir luego la lluvia? Mira, son muchos modelos los que tengo diferentes estilos. Todo esto es fantasía. En los aretes lo que es fantasía sí tiene mayor duración, incluso si sí es el calor. Que a mí me han durado hasta yéndome a Mérida, estando en Reynosa, el arete. Para el collar yo les digo que sí tiene un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque a pesar de que no lo mojemos, si te aplicas perfume, aunque no lo pongas directo, finalmente estás transpirando a través del cuello, estás sudando. Entonces, si el collar es un poco más delicado para zonas de calor, el arete sí dura más, a pesar de ser fantasía. Es algo que he descubierto, chicas. Yo todo lo he hecho experimento aquí, digo, a ver. Y si este y si el otro, a ver qué tanto dura. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Oigan, el moño también se vende por montones. Yo vendo mucho, mucho el moño. Aquí van a encontrar gran variedad de moño también decorado para niña. A 16 de mayo. Algunos moñitos van a venir por par, como es el caso de estos. Por parcito. Algunos otros van a venir. Hola, sí, el paquetito. Estos son súper bonitos. Nadie te dice para dónde. Ay, ya sé, chicas. Le escucharon a la cliente. Si tienen duda, en el WhatsApp, mátenos mensajes. Es que me quedé sin... Sin pila. Sí estamos escondidos, chicos, pero... Sí estamos. Está el número. Está el número. Entonces, siempre mándanme WhatsApp. Hay chicas que me piden hasta la ubicación o les voy guiando porque sí. A veces no les dicen. Estos son grandototes. La verdad es que yo el moño, ahorita van a ver las tiras, lo vendo muchísimo, muchísimo. Y es moño muy diferente. Mire este con las aplicaciones. No creo que lo encuentren tan fácilmente porque, mira, son seleccionaditos los que traemos nosotros. Mira. Y ahorita el moño, la verdad, para temporada, ahorita es también cuando más lo vendemos. Creo que sí. Súper, súper bonito que está. Este te va a costar cualquier modelo a 16 de mayoreo. De este lado tenemos scrunchies, igual a 16. Tenemos algunos, mira, ahorita ya de temporada a terciopelados. Qué bueno, es como más camusita parece. ¿Qué es esta? Con piedra y con pierna por delante y por detrás. Esta es más como de holán, que incluso generan más volumen en la coleta. Tenemos algunas así con su moño grande. Estos moñitos que también para las niñas se ven preciosos. Incluso hay escuelas donde llevan este tono también aquí en Ciudad de México y se ven súper bonitos. Sí, ya hay uniformes. Entonces también se pueden venir a surtir. Sí, ya descansaron de los útiles para ahora comprarles a la bendición para peinar. Ahora lo menos importante, luego dicen, pero es importante, chicas. Si no son tan hábiles para peinar a sus niñas, se los digo yo por experiencia porque mi hija tiene una peluca. Chongos y colas todos los días y con moño diferente. Ya nadie lo va a notar, le van a chulear el moño porque sí me pasa. Y toda esta parte está a 16 también de Mayoreo. Tenemos llaveros. Tenemos como accesorios diferentes, incluyendo hasta liguitas. Estas me gustan porque ya traen su cierre, entonces ya no andan regadas por todos lados. La tenemos así, la tenemos con zipper, tenemos algunas balerinas para adulto, balerinas para bebé. Aquí es como el mueble del todo accesorio para tu hija o para tu clienta que tiene bendiciones. Tengo muchas clientas que venden en escuelas, entonces se llevan como que un variadito de todo esto que es puro accesorio para las niñas, para el cabello. Es como muy, muy, muy vendido todo esto. Por eso es como todo así. Les encantan las pequeñas. Sí, mira, estos también se venden súper bien. Estos tenemos un reel en Instagram de cómo hacer el chongo en forma de corazón. Está súper sencillo. Melanie se lo echó a la primera. Tenemos estas también, las cascadas, piquitos. Aquí es el mueble del todo, amiga. O sea, fácilmente aquí llegando a tienda física te llevas porque encuentras seis piezas de esto diferente porque las encuentras. Hay muchas opciones y pues los precios para mí en cuestión calidad y eso es buen precio. Está muy accesible. Pero tienen que venir a ver la calidad. No me anden poniendo, ay, no, Yuña. No. Vean la calidad porque sí son cosas que ustedes hagan la prueba. Les van a durar más. Estas balerinas, ay, caray, que ya les había mostrado en algunas ocasiones. Toda la fina, ahorita ya se empieza a poner como tipo medio turbante y se ven preciosas. Están en $35, les voy a hacer próximamente un raid como para volver a activar y que vean cómo se vean puestas. Son desde $35, $25. Las lisas que son estas cruzadas o lisas a $10 pesos de mayoreo y las de abajo en $16. Les voy a hacer, la verdad es que en Instagram les voy a hacer, siempre les subo todos los raids, siempre lo que les hago en cuanto para que ustedes vean cómo se ve puesto el producto. Porque si se han dado cuenta, Lupita, siempre soy como de, me lo voy a poner para que lo veas. Me lo voy a poner, entonces lo veo y digo, ay, pero no nos va a dar como que el video va a terminar. Si yo todo me midiera esto de las zonas. Mañana va a terminar el video. Sí. Entonces, esa parte es la, ahora sí que es la primera entrada. Únicamente vende en tienda física. La de hasta atrás que vimos, que es venta en línea y tanto en tienda física. Y esta zona, que va a ser una zona de mayoreo. Esta zona de mayoreo mínimo de compra para irse en línea es una docena. Una docena es lo que les pudo mandar. El costo de su flete sí va a depender del peso y volumen. Trabajamos esta feta y fedex. Ahorita aquí esta zona es para todas las chicas que ya quieren iniciar su negocio o que ya lo iniciaron o que quieren que se les envíe sin problema. Porque allá de aquel lado luego no, que son muchas cosas de las que vimos de aquel lado. De este lado vamos a encontrar todo lo que es el moñito liso. Que este también es maravilloso, se vende muchísimo. Es un moñito de 15 por 8 centímetros y la tira viene con 24 piezas. Miren qué bonita. La tira mezclada te queda a 150 pesos. Cada moñito te viene saliendo a 6 pesos. El gancho es un gancho largo que viene pegado por delante y por detrás. Entonces también venta segura. Tengo diferentes combinaciones para las chicas que digan, es que no sé como qué colores me están pidiendo más. Son estas opciones. Las que tenemos en las orillas. Esta les quedó bien bonita, se me hace bien otoñal. Como muy, no sé, de calabaza. Estas de aquí, que también son. Esas tiras ya es como vienen armadas. Porque sí me han preguntado últimamente de, oye, pero yo quiero así, así, así. Yo quiero armarlo, ¿no? Ya viene la tira. Porque luego quieren armarlo a sus necesidades, pero me dejan unos tonos que yo digo, bueno, eso no es armonioso a ningún ojo. Nomás porque los ocupaba mi cliente. Entonces, desde ese entonces dije, no, los armamos de manera armoniosa. Que incluso si exhiben la tira literal así en su negocio. Todos se venden. Todos se ven. Tenemos esa opción. Y la de atrás me pita que son otras combinaciones. O sea, estás hablando que tenemos 12, 14, 16, 16, 20, 22, 24, 30 combinaciones aproximadamente. Para que no digan, es que no encuentro los colores que busco. Sí, dos años. Y si ustedes ya son más de las chicas que dicen, yo ya sé qué colores vendo. Esta es la otra opción. En 145 la tira te va a bajar 5 pesos. Igual moñito de 15 por 8 centímetros. Estos todos son moños que pueden decorar, que pueden ponerle cristales, bordarle el nombre de las niñas que los hacen personalizados. Hay una clienta que bordaba a mano las flores y daba 60 cada uno. Porque pues era muy laborioso estar bordándole florecitas. Entonces, ya va a depender de las necesidades que tengan ustedes ya en sus negocios. Pero sí tenemos una gama de colores bien. Todos los colores podría decir que tengo menos el blanco, chicas. Porque el blanco llegó desde febrero. Les dije, cómpranlo, se va a agotar. Algunas hicieron caso, otras no. Las que no, pues se quedaron sin el blanco ahorita. Él regresó a clases y quedó bien como que, ups. Porque hasta negro hay. Sí, todos los colores tenemos hasta como el degradado de verdes. Mira, tan solo en verde tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 tonos de verde. O sea, de que uno le das al que ocupas, ese es. Y pues una vez aprovechando aquí, mira, tenemos estas tiritas de pinzitas de Hello Kitty en 96 pesos con 12 piezas. Te queda 8 pesos cada una. Y en peluche ahora para allá. Ya está el free. A mí me gusta mucho esta época. Ya cuando digo entraron a la escuela siento que me puedo relajar. No sé por qué. Mi época favorita era Lupita es de septiembre-enero. Y eso enero 16 porque hasta ahí termina el cumpleaños de mi papá. El mío es el 10. Para que se acuerden las pinzas de día me vengan a felicitar. Próximamente va a llegar nueva mercancía económica. Aquí todas las pinzas que les mostré de aquel lado. Aquí están los paquetitos. Así es como a ti te va a llegar tu paquete. Me van a sacar este del fin. Para que tú veas que son colores bonitos. No es como que te va a llegar un paquete con colores bien feos. Todos los colores son súper lindos. Y trae algunos modelos. Trae en bolsita para que pues ya no inviertas en bolsa, no inviertas en cartón. Estos van a tener un precio de $165 la docena. Toda la que ya tiene nada más una pieza. Va a estar a $165. Y en el caso de las que tienen liguita. Que por aquí teníamos una. Que es como esta acá. A $170 con liga. A $165 la docena. Las que no tienen liguita. Y de esas tenemos pues todos estos modelos. La de corona se ve fantástica. Esta que es como un cruzado, como un abanico. A mí me gusta porque son ya modelos diferentes a los que encuentran en todos lados. Con los chinos. Yo ando por ahí. Luego mira chica echando el ojo para ver. No me puedo quedar atrás. Entonces si tengo que ver. O andar viendo en la calle. En los puestos de los revendedores. Como que a ver a cómo. Entonces ya me doy una idea. Y digo de estas no hay. De estas no hay. Y el material es como marmoleado. También están súper súper bonitas. Como les digo. Quienes ya trabajan todo esto. Nos llega de la marca Princess. La siguiente carga. Para que estén pendientes. Porque hay chicas que ya ubican todo lo de Princess. Entonces estén pendientes. Porque yo trabajo lo de Princess. Oiga nuevo producto de Java. Estamos empezando a trabajar vasos. Todos los vasos me están vendiendo súper 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 bien. Este a mí me gusta mucho en particular. Tiene toda la parte de adentro así. Que hace que la bebida se mantenga fresca. Durante más tiempo. No como los Stanley. Que son como los originales. Que todo el día para 12 horas. Y todo así de fría. No. Pero si este material se ayuda. Lo frío. Lo caliente. No he probado. Entonces no podría decirles. No traen popote. Pero tienen la opción. Que a mí me gustó mucho. De tomarle así. Del vaso. Y si ustedes tienen popote en casa. Lo pueden introducir por esta parte. Esto me gusta. Porque si no lo quieren traer con popote. Y lo quieren traer en la calle. Pues nada más le tapan bien el hoyito. Y ya no es como que se anduvo chorreando. Porque no tenía espacio. Estos están a 105. A 95 les quedan ya de mayor. A partir de tres piezas. Tenemos diferentes colores. Que pues nos vean. Que está apareciendo en pantalla. La verdad. Están súper súper bonitos. Esos vienen con sticker. Entonces cuando ustedes les llegan. El sticker va a llegar adentro. Para que no lleguen. Y digan. Ay qué onda. Que a mí me hubiera gustado. Más que vinieran como serigrafiados. Pero espero que hubieran sido más caros. ¿Verdad? Dije. Si mi esposo me dice. Todo quiere. Si yo bueno. En un mundo ideal. Estos miren. Ya me las enseñé aquí. Porque es muy poquito. ¿Sabes? Vénganse a la tienda. Ay atendemos por videollamada. Entonces si ustedes quieren una videollamada. De todo esto se les puede agendar. Y con mucho gusto. Les van mostrando las chicas. Por ejemplo. Si de esto ya nada más. Me queda una docena. Sí. Estos se los pueden ir llevando a ustedes. O si vienen a la tienda. O lo vieron en el video. Mándenme captura. Esto sí les puedo mandar. Desde un paquete en línea. Ustedes mándenme. Ya yo les explico la dinámica. Nos llegó ese vaso. Y este que es el tipo Starbucks. Este está a 90 pesos. Ya es el último precio. Porque ya son únicos colores. Que vendría siendo el arco iris. Y el negro. Ay caray. Este es de 750 mililitros. Y si te das el negro. No sé si se alcanza a ver. Que es como tornasol. Y el de arco iris. 90 pesos. Únicamente estos dos tonos. Desde una pieza. Ya es el precio de mayoreo. Y ya. Es todo lo que hay. Y bueno. Aquí vamos a encontrar. Algunos otros modelos. De pinza. Arracada. Lo tenemos. Esto. Esto. Esto chicas. Todo lo que es por docena. Se van a ir al álbum de mercancía. Disponible en el perfil de Facebook. En el apartado de fotos. El álbum tal cual. Dice mercancía disponible. De todas maneras. Mándenme un whatsapp. Yo les mando toda la información. Más. El link que las direcciona. A ese álbum. Y en dado caso. De que tengan duda. Con algo que vieron. Como el moño. O que digas. Esto no lo encontré. Los vasos. Me dicen. Oye. Es que estoy buscando los vasos. Ya fui al álbum. No los encontré. Porque luego. Ni me checan el álbum. Y ya mandan. De certificar amiga. Porque no me les. A mí me habían preparado. Mis niñas las pinzas. Pero es que ya fuimos más hábiles. De que te ir. Dijimos. Queremos comer. Pero también queremos mostrarle las pinzas. Pero ya quise dar una idea. Ya teníamos hambre. Es que mira. Mis chicas estaban listas. Sí saben cómo trabajo yo. Ahorita tenemos. Pallacate del 15 de septiembre. Chicas. Todo es de bandera. Está en 150 la docena. Para que hagan sus pedidos. Es lo único que voy a trabajar. Ahorita referente al 15. Luego me preguntan. ¿Qué más vas a tener del 15? Yo les digo. Mira. Hay mucho nacional. Si yo soy muy patriota. Consúmanse lo nacional mejor. Hay cosas bien bonitas. Y bien baratas. Lo único que yo voy a tener. Es la banderita. Se la pongan en la cabeza. Las chicas de top. En sus ventanas. Donde quieran. 150 la docena. 12.50 les queda cada una. Es un tamaño grande. ¿Vale? ¿Y cómo las vendes? ¿También por pieza? Ajá. Por pieza. Únicamente en tienda física. 16 de mayor. Miren. Los paquetes del arete que encontramos de aquel lado por pieza. Así te van a llegar. Estos van a tener un costo de 170 la docena. Te van a quedar a 14 pesitos. Y estos de verdad se van a vender como pan caliente. Si no has comprado arete. Yo siempre pesumo mi arete. Porque este arete no lo tienen todos en el centro. Solamente los que importamos de la marca Princess. Los Deep Girls. Son contados. Los que siguen importando. Creo que de Guadalajara. Si hay cosas que he llegado a ver como que en internet. Pero. No. 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 Este arete lo vas a vender súper bien chica. Esto es todo. 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 Lo de esta zona. Acuérdate. Está en el álbum de mercancía disponible. Si no me mandas ni. Y con gusto te hago saber. Mira. Vean estas. Y es precio. Yo así les voy mostrando. Y mi cabeza sigue aquí como que procesando. Miren. Estos me encantan. Ahora para Navidad. Lupita me van a llevar productos de Halloween. Arete y moño. Ay Halloween también. Estén pendientes. Muy pedido. Muy muy pedido. Pendientísimas. Porque ya estoy esperando también esta carga con ansias. Llega moño. Arete. Y creo que nada más. Estén pendientes de Facebook. En Facebook se les sube todo. Y mira. Aquí ya vas a ver los hoyos. Pero acuérdense que todo lo que vieron de aquel lado. Es crunchies. Coleteros. Diademas. Los trabajo por docena. Para que te des una idea. El scrunchie lo tengo sobre 170 a la docena. Y los coleteros en 180. Algunas diademas son de 120. Estas liguitas. Se venden súper bien. La trabajo así mini. En 120. Cada bolsita tiene 100 piezas. Y la calidad es top chicas. Es como liga de media. No es de esa chiquita que se hace guanga y fea y llano. Esto está muy bueno. 120 a la docena. Te queda 10. Cada bolsita con 100 piezas cada una. Nos llegó rosa, negra. Y neón. 120. Y trabajo otra. Nada más para que sepan de la princess. Le mandas nada más una muestra por favor. Mira. Ahorita se las enseñan de aquel lado. También trabajamos la princess. Nada más que ahorita no me han llegado de colores. Está en 160 el paquete. Ya sea la grande que tiene 10 ligas. O esta que es la mediana con 16. Ya tienes. Miren. Vienes ya nada más la ven y ya saben de cuáles. Entonces ya saben dónde conseguirla. Ahora de este lado tenemos el Body Mist. Te espero en el sur tan pronto porque esto también para Navidad es una locura para los regalos. El Body Mist tiene un costo de 2.40 con 4 piezas. Te queda a 60 cada uno. Las series vienen tal cual así. Miren. Me da risa porque luego les mando la foto. Y me dicen pero como la serie de 4. Pero luego digo váyanme a querer mezclar. Entonces les edito la foto y les marco rayitas así dividiéndoles como si fueran cuando las carretillas. Y van a decir que floja que no le tomé una por una. Pero si la encuentran en el álbum de mercancía disponible. Solo que hay chicas que les es más práctico que les mande la imagen y les divida. Tiene buena fijación. No es copia. No es original. Porque luego dicen el de Victoria's Secret. No es de Victoria's Secret. Es inspiración. Este se llama Victoria Award. Pero la fijación es muy buena. Y el precio la verdad son. Mis clientes lo venden a 120 literal cada uno. Entonces 40 a la serie de 4. Les queda 60. 60. Aquí abajo nada más. Mira para tomar rápida que no digan que no enseñe todo el collar que vieron de aquel lado. Que van a encontrar en álbum de mercancía disponible. Les va a quedar a 170 la docena igual a 14. Que es lo que va a venir. Pues el surtido en colores. Mismo modelo. Diferentes colores. O si no hay más colores. Dorado y plata. Van a venir casi siempre 8 dorados, 4 platas. Porque luego hay unos casos muy extraños 6 y 6. Que sería lo ideal. Pero pues no sé. Como que estamos todos más con oro. Con el dorado. Se vende bien todo. Y ya para terminar. Así que esta zona. Es que el moño lo vendemos mucho. Se les prometo. Yo antes tenía una tienda en República de Guatemala. Y desde que estaba ella hasta que me cambié a lo más rotondito. Se sigue vendiendo. El moño para niña tiene un costo de 165. La tira con 12 piezas. Tenemos muchos estilos. Pues este estilo Disney. Que son de mini. Y viene también surtidito en colores. Sí. Se venden súper bien. Les prometo que este moño sí nada más. Hay una persona que ubico que lo vende. Este. Aquí en el centro del importado. De ahí ya no he visto más. Luego se ando chismeando también en los TikToks. En los videos. De las chicas que graban. Pero no he visto tanto. Nada más se ubica una tienda. Tú no Lupita. Lo has visto mucho este estilo. No, este, este no. Hay parecido. Hay que ver el nacional. Que les digo siempre es precioso. Pero es caro. Porque pues es laborioso. Pero el de los chinitos es moñitos. Mira. A 165 te queda. A 13.75 cada uno. Estos ya se me hacen como más de fiesta. Y nos llegan dentro de los hoyos. Que había. Llega mucho moño. Porque yo siento que ya tengo nada de moño. Entonces estén pendientes. Prácticamente Facebook es la principal. Pero pues de ahí. Si no tienen Facebook e Instagram. Y si no. Pues por videollamada. Chicas. Con que nos hayan conocido. Y nos guarden. Y nos estén preguntando. Subo por lo general. Lo que va llegando a historias de WhatsApp. Entonces ahí también. Ven como que. Ah ya les llegó mercancía. Ya pueden estar checando a través de las fotos de WhatsApp. O ya. Háganse su página de Facebook. Tan sencillo. Ya lo he dicho. Pero luego no quiere. Fácil. No lo tengo. Pues lo hago. O que le pidan a una conocida. Oye. Préstame tu Facebook. No. A ver. Déjame checar. Bien stalker. Pero sí. Prácticamente chicas. Esto es. Una parte de la tienda. Yo creo la mitad. Lo que les pude mostrar brevemente. Ajá. Pero hay como que. Pues puedan venir a visitarnos a tienda física. O. Pues puedan. Pedir la información por WhatsApp. Seguirnos en Facebook. Para que puedan ir conociendo un poquito más de nuestros productos. Y aquí en tienda. ¿Cuáles son sus horarios de atención? Estamos de lunes a viernes. De 10 a 6 de la tarde. Y sábados de 10 a 4. Prácticamente es el mismo horario. Tanto en tienda como en límite. Y. Sus formas de pago. En tienda. Aceptamos. Obviamente pago en efectivo. Pueden hacer transferencia. O pagar con tarjeta de débito o crédito. No tiene ninguna comisión extra. Y para las chicas que son de envíos. Pueden hacernos transferencia. Pueden pagar directamente en el banco. Con practicada en ventanilla. O. Tenemos también pago para Oxxo y Farmes en Guadalajara. Estamos en la calle de Moneda. La plaza se llama Pasaje Moneda número 19. Piso 4. Bodega 407. Si se pierden como la clienta del video. Mándanme WhatsApp. Mándanme WhatsApp. Y las ubicamos un poquito mejor. Y la tienda se llama. Java Accessors. ¿No se atendió la señorita? Javi. Y vengan a la tienda chicas. Conozcan el producto así. Pálpenlo. Para que de verdad se puedan dar una idea de los productos. Y que vean que pueden generar buenas ganancias. O bien tener un producto de calidad de centro comercial. A un costo muchísimo más bajo. Para que hagan buenas clientas también ustedes. Y generen más ganancias. Claro que sí. Yo me despido chicas. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videito. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Por favor. Recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.